hostia chavales de verdad es que es increíble ahora si no como ha podido girar todo eso es que encima estaba allá en mi y ha sido descolgarla y estaba en nuestro lado bueno chavales por nuestro honor esta mina es la bomba si me vas a hacer un mid-game ahí voy a hacer un mid-game me da gana ¿qué haces? no pero no si te lo dejo mi margen no 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 Si, 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 si. No, no, no. 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 No, no, no.